El Departamento de Justicia ya tiene listas las nuevas reglas para cerrar lo que considera la mayor regulación de armas en décadas, un cambio impulsado por la Casa Blanca. Esta nueva regulación alcanza a vendedores informales o no habituales y afecta las ventas de armas en ferias, espectáculos o exhibiciones y también online. Los vendedores tendrán la obligación de registrarse para obtener una licencia y buscar en una base de datos federal para saber a quién le venden un arma. Pero quedan exentas las ventas de armas de colección o también las que son recibidas en herencia, unas normas que van a entrar en vigor dentro de 30 días.